El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene señas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El impacto, como siempre le cantamos la tabla, que sea, a los dirigentes comunales que ahora quisieron hacerse elegir algunos cuotas de los partidos liberales que quisieron hacerse, pero quieren hacerse elegir y resulta que ni siquiera convocaron, abrieron el libro de inscripción. Segundo, ni siquiera hicieron otra cosa, pero vamos a mostrarle los titulares, porque aquí están que este domingo se van a elegir los nuevos presidentes, los nuevos dignatarios de la Junta de Acción Comunal, pero algunos barrios debieron haber hecho la inscripción de los socios, convocar asamblea. Después de eso, una mínima cantidad de asistentes presentan las actas a las secretarías, no hicieron el trámite, por eso algunos no van. Entonces, ojalá la gente elija, pero gente que sea del gobierno de Rodolfo Hernández y no chanchulleros, concejales vendidos, vagabundos, perros muertos de hambre, que estaban acostumbrados a que los alcaldes le dieran los contraticos que le dijera su jefe político el concejal, pero ahora quedaron como el ternero mamando, porque los concejales se quedaron sin cuota política del alcalde. Entonces, este año les va a quedar Echeverry, como que los tumbaron. Los padres de familia irresponsables, vamos a mostrarlos a todos, tres, cuatro niños en una moto. Mire esta, es la imagen, la policía los ha parado y todos van sin casco, vean ustedes. Entonces, yo estoy de acuerdo, que primero les quiten la moto. Segundo, los niños se hagan acompañar esos retenes de policía por un inspector de bienestar familiar para que le quiten los niños, porque eso es no querer un hijo, vean, llevar el hijo en el tanque de la moto. Entonces, quitarle la moto, vea este otro de esta belleza, con ese peluqueadito tan bonito como para mandármelo a hacer, sin casco y con niños, vean este otro, el animal con casco, como las tortugas, que tienen casco de protección y los niños no. Mire este otro, ¿ah? Este es el pan de cada día en Bucaramanga, pero lo vamos a mostrar más adelante. La implosión que se va a realizar en el puente de Conucos será el primer puente festivo de mayo, una implosión que va a necesitar el cierre de los dos carriles de la autopista Bucaramanga a Florida Blanca, algo que debía haberse hecho desde el año pasado, y no poner en esa tortura a la gente de cerrar carril de la autopista y cerrar el otro carril que va de cabecera para salir a la autopista Girón. Increíble, pero así son algunos contratistas marrulleros, chanchulleros, que estaban acostumbrados a hacer demoras en las obras para que los alcaldes les dieran otro contratico adicional, más platica, y los alcaldes también tuvieran su sevelle. O sea, ¿cómo voy yo ahí? El cerrucho, el lucho. Las ventas, ah, perdón, ahora vamos a mostrarles también las motos que obstruyen el paso de los peatones, las ventas ambulantes en el centro de Bucaramanga, que no dejan por dónde caminar a los peatones. Abajo del andén uno, encima del andén, perdón, y al otro lado del andén se hacen los vendedores y la gente por dónde pasa. Y esta belleza que una motocicleta en plena zona peatonal. También les vamos a mostrar cómo en el sector del Café Madrid, la pasajera de un bus, esta señora, iba con su niñita de tres años, el chofer del bus abrió la puerta o los maleteros, cuando medio paró el bus, unos ratas, parece que se hubieran puesto de acuerdo con el chofer, bajaron la maleta de la señora, se la robaron, y la señora le hizo reclamos y no le entregaron la maleta. Y la empresa también se escudó. Podemos entrevistar a la señora para que nos digan cuál es esa empresa para que no viajen en ese tipo de empresas con conductores irresponsables, pero más irresponsables los gerentes, los administradores, que le alcahuetean y le hacen como los gatos, le tapan a los conductores ladrones que se ponen de acuerdo con los ratas. Les voy a mostrar también cómo la policía, la Corporación de Defensa de la Meseta y de Bucaramanga, y la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, y se inició proceso y capturaron en flagrancia a algunos invasores que están promoviendo la invasión de lotes para estafar a familias, loteando lotes que no son de ellos, o sea, demarcándolos y vendiendo lotes a nada menos que a dos, cuatro millones de pesos, sin ser de ellos, son lotes que de la comunidad de un particular o de la Corporación de Defensa de la Meseta, y dice que son disquefamilias desplazadas, miserables ratas, los van a coger a todos. También les vamos a mostrar cómo en el barrio San Bernardo mataron a tiros, a tiros, mataron a un mecánico, le pegaron dos tiros en el pecho y dos tiros en el abdomen, mientras esperaba abuso, quién sabe que lo llevaran a alguien, lo cierto es que alguna liebre tenía algo mal hizo, lo cierto es que los delincuentes, los ratas, le pegaron cuatro tiros mientras esperaba. También les vamos a mostrar la captura de unas personas que hirieron a un muchacho y los accidentes de tránsito que resultaron ayer después de las lluvias. También cómo 95 embarazadas en Bucaramanga tienen zika, lo que no se sabe es si los niños pueden nacer con microcefalia, lo cierto es que la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga está haciendo lo posible para que las mujeres estantes no vayan a tener problemas de infección de sus bebés y les saquen con la cabeza pequeñita como un pajarito y el cuerpo grande. Y son niños que ya no van a servir para nada porque van a tener atrofia mental, muscular, discapacidad física total. Le mostraremos también cómo fueron capturados ocho policías, policías que eran ratas, policías vestidos con uniforme verde, que hacían quedar mal a la institución. Estos son algunos de ellos que fueron capturados por sus propios compañeros y por miembros del CTI y de la Fiscalía después de que hicieran parte de una banda de contrabandistas que robaban combustible al gasoducto de Barranca Bermeja, Palloa y también que traían gasolina de contrabando y así en parte recibían las mordidas de los contrabandistas de gasolina que llegaban por Aguachica o Caña hasta la costa atlántica. También le mostraremos cómo después del incendio de una zapatería sus propietarios confiaran en Dios. Dios utilizó a los proveedores, a los que le venden las suelas, a los que le venden tales, a los mismos trabajadores para que se pararan de nuevo y hoy esa zapatería, a pesar de las dificultades, renace como el ave feliz. Es un informe que nos va a presentar el periodista Chucho Carrero. Pero bueno, volvamos al comienzo de una vez. Este domingo, desde las tres de la mañana, hay ley seca. Qué bueno por el alcalde, que deja que los negocios, los restaurantes, las discotecas y algunos sitios donde tienen trabajo de noche, sobre todo los de comidas también y restaurantes, puedan ejercer su actividad hasta las tres de la mañana. Después de las tres de la mañana, borrachito que vean en la calle, borrachito que va para la Guaduca, va encanado, va a dormir la pea, no importa si son mujeres u hombres, lo cierto es que quien presquen borracho después de las tres de la mañana del domingo los van a meter. Pero lo triste de aquí es que algunos dirigentes comunales, bueno, eso se da porque hay ley seca después de las tres de la mañana, voy a imponer ese alcalde, no va a perjudicar a la gente. ¿Por qué? Porque hay elecciones de presidente de Junta de Acción Comunal. Pero mire, ustedes, miembros o los que son socios de la Junta de Acción Comunal de los barrios, yo quiero que se meta mucha gente joven a integrar esas planchas, para que sean los jóvenes los que dirijan. Porque aquí algunos disquedirigentes comunales que esconden los libros, que los llevan debajo de los brazos y en época de campaña política los ve uno con una agenda aquí, debajo de los brazos, doctor, yo tengo 300 votos en el barrio, yo soy el que manda la Junta de Acción Comunal, yo necesito que usted me dé por ahí unos 200, hasta 3 millones por voto, fíjense los desgraciados. ¿Ah? O 200 mil votos, 200 mil pesos por voto. Lo cierto es que en campaña política los ve. Trabajan para ellos, pero no trabajan para el barrio. ¿Cuántos barrios hay que han necesitado que le arreglen el problema del umbrado público, el problema del alcantarillado, el problema de las basuras, cualquier tipo de problema, pero no. ¿Por qué hacían eso? Porque habían concejales marrulleros que le presentaban al alcalde un proyecto de ese presidente de Junta de Acción Comunal, dice que una obra de baja intensidad, de baja intensidad, el bolsillo de aquí abajo se llamaba de los dirigentes comunales, esa era la obra de baja intensidad, los del barrio quedaban como el ternero mamando porque la obra no llegaba, porque la plata se iba para el bolsillo del dirigente comunal. ¿Les quedó grande ahora? ¿Por qué? ¿Se les puso el café a 40? Porque llegó Rodolfo Hernández, el ingeniero del alcalde que acabó con las ratas. No le dio participación a ningún concejal. Entonces, los dirigentes comunales que eran los electorales, electores de los concejales, vaya, se quedaron mamando. Eso ahora ellos critican al alcalde, pero es bueno que la gente se fije bien en quién van a elegir, que elijan, perdón, dirigentes comunales que sean muy amigos y que hayan apoyado al alcalde de Bucaramanga para que al barrio le vaya bien y para que saquen a toda esa corruptera dirigentes comunales barateros, traficantes, vendidos y hasta ratas son algunos de ellos. Este domingo 24 de abril se realizarán las elecciones comunales 2016 que se efectúan cada cuatro años en Colombia. Las juntas de acción comunal que se deben elegir en Bucaramanga son más de 200. Realmente creo que este próximo momento por diversas circunstancias no se van a poder elegir toda esa cantidad de juntas de acción comunal. Yo creo que menos del 50% de barrios van a poder hacer este ejercicio. Esto porque no se ha podido cumplir con algunas normatividades de la ley 743 que obligan, por ejemplo, que en las asambleas que se tiene que realizar una asamblea previa donde hay una cantidad mínima de asistentes. Asimismo, el secretario de Derechos Humanos de la MAC denunció la violencia que se vive entre los candidatos y actuales presidentes de junta en el municipio de Bucaramanga. Realmente la violencia se ha tomado lamentablemente el medio comunal en Bucaramanga. Se han representado denuncias de compañeros que dicen que ha habido agresiones verbales graves, se han llegado hasta ataques físicos. Oriente Noticias conoció el caso de Emerson Tirado, un líder del barrio Alfonso López quien denunció al presidente del sector por lesiones personales y al parecer por interponer sus intereses personales al debido proceso de elección de la junta comunal. El señor Pedro Lesme tiene 29 denuncias, inclusive la de ayer, por maltrato, lesión personales, intento de homicidio, donde la comunidad se está quejando y está diciéndole nos cogió, nos ultrajó, personalmente a mí me atropelló, ya se puso la denuncia ante la fiscalía, la CINJIN y medicina legal. En estos momentos se están haciendo inscripciones, el señor no es inscribir a las personas y él personalmente con su junta directiva entran dentro del recinto de las inscripciones a decir quién sí y quién no. Debido a ese ambiente de violencia que se vive en Bucaramanga, se estudia la posibilidad de implementar la ley seca este fin de semana. Pues la ley seca va a partir de las 3 de la mañana y ya saben ustedes, ojo con elegir a esos que se la dan de matón a los dirigentes comunales como la vieja que es la presidenta de la Junta Comunal del barrio Antonia Santos que alquila y que la plata de los alquileres del espacio público le cobra a los vendedores ambulantes del parque y los niños dice que esa plata es para la Junta de Acción Comunal. Sí, sí, cómo no. La Junta de Acción Comunal, así se llama el bolsillo de un abuelito, de mi abuelito, de la Junta de Acción Comunal. Porque aquí llevan todos los sobrinos a pedirle, pero no era porque le robara la plata, sino que era que así le parece el bolsillo de algunas dirigentes comunales. Se roban la plata de la comunidad, por eso hay que darle duro a esos ratas y elegir solo gente amiga de Rodolfo Hernández. Usted tiene moto, ¿cierto? ¿Qué marca de moto tiene? Una Yamaha, una KT, una Suzuki, una Honda, una Kawasaki, Auteco, ¿cuál tiene? Compre los repuestos originales, no los compre en ninguna otra parte sino donde se los vendan baratos y que sean originales, no le meta repuestos chiviados a su moto. Cómpralos en SoloMoto la 21, en la Carrera 21 con calle 41 a esquina. Llame al 642-4747 o también en Almacén SoloMotos en la Avenida Quebrada Seca con Carrera 13, el teléfono 633-5861. Llamen, llame para que pregunten por repuestos para una KT, para una Teco, para una Honda, una Yamaha, una Suzuki, la moto que usted quiera, originales, almacénse motos y almacén SoloMotos en Bucaramanga. Pero mire, ahora vamos a mostrarle esos que usan la moto como si fueran inconscientes. Yo quiero, señor Secretario de Gobierno de Bucaramanga, doctor Ignacio Pérez Cadena, señor Director de Tránsito Miller Salas, señor Comandante de Policía General William Ruiz Garzón, que convoquen también a la directora de Bienestar Familiar, que convoquen, ojalá, a los inspectores de familia para que hagan retenes en las entradas y salidas de los barrios, donde hayan padres de familia irresponsables que lleven niños. y además de quitarle la moto, porque van sin casco la mayoría y van dos, tres niños en una moto, niños menores de 10 años no pueden ir en moto, según la ley 383 y el decreto 1239, no pueden ir en la moto. Entonces, quítenle la moto, sáquenles parte, póngalos a pagar grúa, póngalos a pagar patios, y hasta que no paguen la multa total de la moto y los comparendos que tengan no le dejen sacar la moto. Y además, quítenle los chinos, mándenselos para el bienestar familiar a ver cómo les queda el ojo por irresponsables. Miren estas imágenes. Este ve a cuatro niños, perdón, dos niños pequeñitos en una moto. ¿Ah? Qué irresponsables. Imagínense que nomás se les llegue a resbalar la moto en una manchita de aceite o que intempestivamente les salga un carro. ¿Quién va a llevar primero el bulto, el bebecito lindo ese que vaya adelante? ¿Ah? La siguiente imagen. Vea usted, este padre de familia irresponsable también y vieja en cahueta. Vea donde llevan el liñito en medio de los dos. Quítenle la moto. Bien por el comandante porque van a ser los panas y van a seguir haciendo los operativos todos los días para quitarles la moto. Pero ojalá a partir de la próxima semana, ya como lo hablé con el señor secretario de gobierno de Bucaramanga y con el señor director de tránsito, les quiten no solo la moto, sino vayan acompañados de un inspector de bienestar familiar o de la comisaría de familia para que les quiten también los chinitos porque eso es no querer a los hijos. Miren la siguiente imagen. También, esto es en pleno centro de Bucaramanga, vea usted, en la ciudadela real de Minas. Vea, llevan otro niño sin casco en la moto. Siguiente imagen. Otro, vea que llevan niños en la moto y los policías le están reconviniendo también. Siga, no se espere que yo le mande, mándelas. ¡Ey! Este otro, ¿qué tal? ¿Cómo le parece? Siga, ¿ustedes reconocen a esos tipos? Ojalá les tomen fotografía a los agentes con su celular y mire este, tan bonito el peinado como mandarme a hacerle esa peluca que lleva niñas, él sin casco y las niñas sin casco en la moto. Mire los piececitos de la niña no van en los posapiés. ¿Se imagina donde la niña de atrás, déjeme la imagen anterior, recoja el piececito y se le meta delante de la llanta en perdón, entre la moto, le quita el pie como hemos visto muchos niños sin pies, niños con los pies torcidos, fracturados, ya que no les sirven para nada, los vuelven de por vida, los vuelven inútiles, los vuelven discapacitados. Vea usted, vea esta la siguiente imagen también, este, ah, que a ese popó de la risa pues se le ensució la moto, le empezó a hablar feo porque le tomaron la foto con dos niños sin casco en la moto. Mire este otro, esto está en todos los barrios de Bucarabanga, en Morro Rico, en el norte, en el occidente y la siguiente imagen ¿cuál es? ¿No tenemos otra? Ah, mire, este otro también. Reconózcanos ustedes quiénes son, ahí están las placas de la moto, mire, ahí está otra señora también, la gorda y doña bastante que tiene tanto buche que la niña no alcanza a agarrársele toda, que tal que la china le caiga y le quite una llanta, se queda con la llanta de la señora la chivita. Y mire este otro, dos, ellos, los animales como las tortugas llevan casco, pero los niños no llevan casco, no protegen la vida de los niños. Ellos que se mueran miserables, pero los niños no porque los niños están empezando a vivir. Pero mire esta otra imagen también, bueno, más adelante les vamos a mostrar más. ¿Qué tal eso? Es bueno que le quiten no solo la moto, que los pongan a pagar todo, sino que también les metan un proceso y que les quiten los niños que se los lleven para el bienestar familiar a ver cómo quedan, a ver si aprenden. Ay, que es que no tengo plata de malas, entonces ¿para qué le ponen a ser chinos? Si no son capaces de ser responsables, entonces que no críen los hijos, dándoles mal ejemplo, así no es. Seguimos. El puente de Conucos, el alcalde de Bucaramanga dijo, ni un peso más, les voy a dar los contratistas del puente de Conucos para que tumben ese puente, porque el puente lo cotizaron que valía tumbar los 50 millones de pesos y resulta que ya alargan un mes, otro mesecito, otro 50, otro mesecito, alcalde, otros 50 millones. Entonces Richard Aguilar llegó y dijo, no, eso para que no, sabemos que de pronto se van a demorar más, entonces, aprobémosle, 1050 millones de pesos para que tumbe el puente. ¿Qué tal esos torcidos tan arrechos? No, mano, así a los antanderianos puro. Cuando el alcalde dijo, eso no va a dar eso, entonces por eso es que el alcalde dijo que tenían que tumbar el puente con una implosión, así rapidito, entonces ahora sí, ¿por qué no lo hicieron antes cuando empezaron a tumbar el puente? Y ahora sí lo van a hacer el próximo puente festivo. Entre las 10 de la noche del viernes 27 de mayo hasta el 31 de mayo a las 5 de la mañana estará cerrada la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca porque se realizará la implosión del puente Conucos para continuar con los trabajos del tercer carril. Tenemos el puente La 33 previsto que la implosión del costado sur del existente se haga a finales del mes de mayo. Hemos trabajado con la Secretaría de Movilidad y con la interventoría del contratista en varias posiciones para el plan de manejo de tráfico ese fin de semana, entonces yo espero que en el transcurso de esta o la otra semana estemos ya definiendo qué vamos a hacer en ese fin de semana que se va a implosionar el puente. Durante los próximos días se analizará la cantidad de explosivos que se utilizarán para derribar la parte sur del puente que une la carrera 33 con el sector de La Victoria en Bucaramanga. Eso es Indujel, se hacen unos barrenos de dos pulgadas y media a lo largo del puente, todo el análisis está en proceso de ejecución pero básicamente eso es lo que se emplea. Dijo además que la próxima semana se definirá cómo será el plan de contingencia para el manejo del tráfico en la zona conocida como la Puerta del Sol que se verá afectada por el cierre de la autopista durante los últimos tres días del mes de mayo. Todo ese tiempo va a estar cerrada la autopista para efectos de la implosión y vamos a hacer unas aperturas de la calle 67 yo creo que alrededor del domingo y lunes de esos días van a estar rehabilitadas. Se estima que la implosión del puente será en horas de la mañana del sábado 28 de mayo. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Lancé cámaras. En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia de la consulada de la consulada del mundo. Saludo motero para los evidentes que están con nosotros saludos para Patricia Miranda la negra hermosa que ahí está en la sintonía junto con sus hijitos lo mismo que para Juan de Dios que nos está sintonizando para en Bellavista saludamos a la señora Zulma Sarmiento a su hijo Juan Gutiérrez que están en la sintonía saludo motero claro que sí también saludamos a Juan de Dios por supuesto y Juan de Dios dice que por favor que elijan en el barrio Pío 12 23 de junio y 12 de octubre del barrio de Santander porque los que son los que habían como dirigentes comunales son del monopolio liberal y hay gente nueva en ese barrio que quiere elegir o hacerse o aspirar esos cargos entonces por favor en ese barrio me dice Juan de Dios que elija la gente buena que elija gente nueva muchas gracias saludos motero también saludos motero para Fabián Enrique Contreras saludos motero para Omar Rueda en Lagos que está sintonizándonos también y también nos dice que la presidenta del barrio donde queda el parque de los niños se llama Clara y quiere sacar a los vendedores porque no le pagan cuota ojalá no quede esa señora por corrupta está diciendo un televidente carajo yo no lo dije bueno saludos para Fabián Enrique Contreras que nos está sintonizando muchas gracias a todos los televidentes que están con nosotros a esta hora en impacto miremos ahora como es la última imagen ya de las motos que obstruyen pero primero mostremos lo de las ventas ambulantes en la calle 33 y 34 carreras 15 hasta la 19 increíble mire esa gente por donde camina la señora le tocó bajarse del andén la otra niña seguro le va a tocar porque mire el andén tiene una venta ambulante al lado de la frente de la venta ambulante se para la señora o el señor que no dejan pasar a nadie entonces ¿qué pasa? señor alcalde de Bucaramanga está llegando gente que no es de Bucaramanga gente que también es de Bucaramanga pero invaden las calles invaden las zonas peatonales no hay por donde pasar la gente tiene que tirarse a la vía y los carros tienen que cerrarse entonces una calle que es para tres carros no queda sino para uno porque al lado hay ventas ambulantes ¿cuándo van a empezar los operativos? es bueno que pase el camión ah que es que le violan el derecho al trabajo pero señores como dijo el señor Jesucristo no solo de pan vive el hombre pero vea esta belleza que también parquea invade la zona peatonal mire las motos están parqueadas casi que no queda sino para que pase una persona las motos y los carros esto es en la calle 50 de la carrera 27 a la avenida González Valencia bajando y por ahí pasan muchos agentes de tránsito que se hacen los pendejos señor director de tránsito o son agentes de tránsito para que trabajen en la ciudad o son bonitos que solamente van manejando el moto y cuando les tienen una autoridad encima entonces mire por qué el señor de esta moto de placas UAD 94D la parqueó el señor o la niña porque mínimo es un gay o es una niña porque mire la parqueó por donde pasa la gente y el carro que está ahí no deja pasar a nadie por Dios qué sensibilidad por eso es que estoy de acuerdo que pasen las grúas y llenen de motos mire a la vuelta a media cuadra hay un parqueadero y no pagan el parqueadero vacío ¿por qué? porque la gente prefiere que de pronto pase la grúa y tenga que pagar 40 mil de grúa 25 mil diarios de patios además de la multa que vale 180 mil pesos y la pagan dentro de los primeros cinco días que pagar una hora de parqueadero que vale 700 o 500 pesos para una moto increíble no así sean mil pesos pero que es más barato eso es muy remulo a uno definitivamente ¿cuándo será que van a empezar a recuperar el espacio público y las ventas de chorizo de morcidia de aco de buñuelo de toda pendejada en la calle 56 frente a San Andresito de la isla que sacan sillas sobre el andén y sillas sobre la calle y mesas y obstruyen la vía subiendo sobre todo ay Dios falta mucha autoridad en Bucaramanga pero tranquilo que ya el alcalde va a ponerte quieto a eso en el sector del café Madrid una señora tomó un bus perdón venía de San Alberto creo que era venía en un bus resulta que el chofer antes en el de colorados creo que fue el que dejó la abierta la cajuela o la bodega del bus sería que lo hizo con intención para que sus compinches los ratas del café Madrid no los del café Madrid no son ratas sino que hay unos ratas que viven en el café Madrid abrieran la cajuela y sacaran la maleta de esta señora y la señora se ofrece el reclamo a la empresa y mire la respuesta tan insulsa que da al representante de esa empresa mañana mañana no si mañana es viernes mañana le voy a decir el nombre de esa empresa irresponsable para que usted no vayan a comprar tiquetes en un tipo de empresa de esas que le alcahuetea a los conductores para que sean cómplices delincuentes y roben a los pasajeros Yuri Tatiana Gómez fue víctima de un hurto el pasado primero de marzo cuando viajaba desde San Alberto César a Bucaramanga en el sector de Malpaso del café Madrid al parecer por un descuido del conductor de la empresa donde se transportaba él deja las puertas de las maletas abiertas y transcurridos cinco minutos él arrancó cuando yo le digo está sonando una alarma él dijo no, no pasa nada entonces cuando yo le digo eso un pasajero se da cuenta que están sacándose las maletas de donde guardan las maletas entonces esto ahí donde yo me abarcado y veo que es mi maleta la que se están llevando la víctima asegura que hubo omisión en la responsabilidad del conductor abandonándola junto a su pequeña hija de tres años luego del suceso me deja tirada con mi hija de tres años que porque él tenía que seguir su ruta incluso me dio entender que había sido mi culpa el robo sin embargo la empresa transportadora tiene los resultados de los hechos con base a su investigación interna del caso pero en ningún momento hubo omisión por parte del conductor ya que la responsabilidad es ajena a nosotros o ajena al conductor y fue por culpa exclusiva de un tercero la empresa lo sancionó a él pero no por la responsabilidad en el hecho que se le inculpa sino porque tuvo un altercado con la señora la empresa transportadora informó que su respuesta formal a la usuaria se emitió con base al código del comercio y en los 15 días hábiles establecidos por el protocolo interno de la entidad pues esas son empresas irresponsables que deben tener como dice Yadir unos seguros seguros de responsabilidad en caso de que ocurra un accidente o un robo dentro del vehículo o un siniestro dentro del vehículo a la señora debieron haberle respondido por las maletas fuera que el chofer la dejó tirada sin la maleta con una niñita de tres años en los brazos entonces fuera de eso no le responden por la maleta y va a quejarse no que ellos no responden que la investigación que hicimos interna resulta que tenemos que favorecer al chofer no a usted que tal la respuesta tan estúpida mañana vamos a levantar esa empresita a ver que tanto es la vaina que aquí estamos para defender a la gente saludos para Norbey Infante en Palomitas son Norbey Dios le bendiga un placer haberlo conocido a usted saludos para su esposa para sus hijos para todas sus familias y sus vecinos don Norbey Infante que dijo con José Velázquez para las que sea José y si hay que firmar para que usted sea alcalde en las próximas elecciones yo firmo y yo le ayudo a recoger firma y así va a ser somos 365 mil motociclistas el alcalde actual salió elegido con 57 mil votos será que si yo con los motociclistas levantamos mínimo unos 120 mil votos Juan David será que no logramos conseguir siquiera 100 mil personas que voten por nosotros para ser alcalde de Bucaramanga y seguir apoyando las políticas del alcalde Rodolfo Hernández con toda seguridad que si en el nombre de Dios aquí nos llevamos a Yadir para que sea el productor de comunicaciones de la alcaldía pues madre saludos bueno hoy no mañana es la inauguración de Pizagoyo el nuevo ¿dónde es Pizagoyo Yadir? Pizagoyo queda en la calle 16 2742 frente al Sena en toda la entrada del Sena por la calle 16 la que es subiendo para la glorieta del estadio está la nueva sede de Pizagoyo este viernes 22 de abril la gran inauguración de su nueva sucursal domicilios 316 32 29 93 la deliciosa pizza de choricitos deliciosa espectacular la de pollo con chapiñones la de maduritos la mexicana la de camarones bueno todo lo que usted quiera allá en Pizagoyo delicioso vamos con nuestros anunciantes ¿quiénes son los que pagan la pauta? ¿quiénes son a quienes ustedes les deben comprar? porque son los que apoyan este programa y no novelitas gay el grupo manejar donde usted debe comprar todos los seguros allá también tiene escuela de automovilismo si usted quiere aprender a manejar si usted quiere tiene que comprar no eso sí es una obligación yo la tengo la póliza si es por vida que usted paga 300 mil pesos al año pero si usted se accidenta o sea paga algo menos de mil pesos diarios si usted se accidenta ¿qué pasa? pues y queda vivo cada día que está en la clínica le pagan 40 mil pesos si usted pierde un dedo una pierna una oreja lo que sea a usted le pagan 40 millones y si se mata porque usted no sabe qué va a pasar en cualquier día tenemos listos preparados para las que sea si vamos en moto especialmente usted le dan un seguro por 30 millones de pesos le pagan a su familia al menos para que le deje pago el entierro y no dé tan mal a su mamá a su mujer o a sus hijos entonces compre la póliza en grupo manejada en todas las sucursales que ya le vamos a mostrar y también Ford Plus Chipichape y Santanderiana de Cascos para que usted compre los cascos los chalecos las barras de protección todo en Chipichape Ford Plus y Santanderiana de Cascos y las motos debe comprar motos que no les guste la gasolina que ahorren que sean baratas que tengan facilidades de crédito motos de bajo o de alto cilindraje la que usted quiera en motos y motos ruedas en motos y motos compra tu boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Mirón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado 4plus 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 chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4plus seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para el amigo el gran profesor Miguel Muay Thai maestro sensei placer saludarlo Miguel el maestro Miguel profesor de Muay Thai paz y bendiciones un llamado atención a gasoriente porfa que los señores hacen visitas sorpresas los señores de gasoriente que mal si eso parecen delincuentes para las famosas revisiones y al no encontrar a los residentes informan sobre la suspensión del servicio que tal que tal eso así robar con la ley en la mano que tal que a usted le lleguen el profesor Miguel no permanece en la casa su señora tampoco porque enseñan a los hijos a tener equilibrio mental y aprender a defenderse y a tirar golpes pero resulta que llegan los de gasoriente a visitarlo y no lo encuentran entonces elija la empresa no no estaban no dejaron hacer la revisión tan les cortan el gas y usted tiene que pagar la reconexión que negocio tan tan delincuencial que negocio tan rata que miserables tanto los unos como los otros y al no encontrar dice que cortan la suspensión del servicio por prevención siendo la reconexión costosa solo por venir a abrir la llave de paso y decirle listo está reconectado en la salida del centro comercial no entiendo no entiendo no entiendo bueno esto es otra cosa una pregunta José ¿dónde empieza la ley de tránsito para el taxista y dónde termina para el conductor particular que parquea a esperar a su familia en la salida del centro comercial y es corrido acaso tránsito no debe ser imparcial un abrazo sí señor imparcial para los unos y para los otros si yo estoy esperando y estoy dentro del vehículo no tienen por qué multarme si acertó y decir señor haga mi favor córras pero hay taxistas algunos no todos porque hay unos que son verdaderos profesionales que sí se paran y hacer estorbo como sea y fuera que se pararan orillados o en la zona de los taxis no si nos separan es en toda la vía donde paran los buses y qué trancones que forman frente al centro comercial de la acrópolis frente a las clínicas en todas partes tiene razón profesor Miguel saludo mortero para mi amigo reportero Javier que está en la alcaldía y yo quiero lanzarme a la alcaldía así que eso sí es cierto hermano así va a ser con el favor de Dios también para Yuli y su esposo Yuca en el Táchira para mí José Luis Juárez que nos están sintonizando a esta hora muchas gracias don Norbey ya los saludamos bien bien ahí en Palomitas y a toda su familia en Florida Blanca cárcel los van a meter a todos esos ratas que se aprovechan de la necesidad de vivienda de algunas familias vamos invadigamos aquel lote que es de la corporación y resulta que invaden talan los árboles forman cañerías hacen de todo forman cambuches y ¿qué pasa? les cobran de a dos millones de a cuatro de a cinco millones por lote hay gente que no tiene un peso y les cobran terrenos que no son de ellos se van y dejan a la gente metida en un problema y después la gente peleando contra la policía peleando contra la secretaria de gobierno mire residentes de los barrios vecinos donde invaden tomen fotos tomen videos mándenlo a la policía digan estos son los promotores de las invasiones estos son los que invadieron para que le metan proceso penal como estas ratas que capturaron y cogieron por invadir predios que no son altos ¿y cuál es el problema cuando usted como residente de un barrio legal permite que le hagan una invasión al lado suyo? pues sencillo le va a doler a caca todo el día si le van a unirán en la puerta de su casa le van a robar lo que tenga porque en muchas invasiones llegan es a robar le van a botar agua que después a usted le puede producir un hundimiento en su casa porque se filtra esa agua y le socava las bases de su casa y se le hunden se le agrietan las paredes no tanto problema le va a llegar venta de vicio de marihuana atracos y de todo por eso están judicializando los ratas en este gobierno de Rodolfo Hernández según José David Cabanzo su secretario del interior de Bucaramanga durante las operativas de desalojo en las invasiones del sector de Chimita y Rincón de la Paz se presentaron las denuncias y las autoridades procedieron a su detención y posterior judicialización tenemos denuncias de inescrupulosos que quieren vender predios y quieren comercializar predios que no son de ellos pudimos evidenciar en el sitio un loteo de los predios de la corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga cada lote tenía aproximadamente 7 por 3 metros identificados con números lo cual no vamos a permitir y le reiteramos este llamado a esas personas que quieren comercializar con lo ajeno y a la ciudadanía para que no caiga en cuentos no se deje engañar denuncien por favor vengan a nuestras oficinas vayan a la policía nacional y denuncien a estas personas que quieren además quitarles la plata los recursos de ustedes y no les van a responder nunca porque son predios de propiedad privada y son ilegales estas invasiones y estos loteos que están haciendo finalmente el funcionario ahorita el compromiso de la administración municipal y las autoridades ambientales de evitar este tipo de prácticas de invasiones y asentamientos ilegales en donde las personas son engañadas y estafadas por inescrupulosos invaden terrenos áreas de reserva forestal por eso usted debe coger el teléfono con la cámara fotográfica grabar videos grabar fotos de los invasores pasarse las autoridades porque usted no puede permitir que tampoco le vuelvan alrededor de su vecindario un poposeadero un orinadero un sanitario público un nido de ratas un expendio de droga porque toda esa gentecita que va a invadir si invadir son aparentemente ay son familias que están sufriendo son madres cabeza de familia que no tenían como pagar un arriendo mentira por ahí se van metiendo para delinquir para robar para vender vicio para prostituirse para vender mejor dicho para hacer el cambiado de ahí saludos a los buenos taxistas de Bucaramanga a esos que son respetables respetuosos que respetan las normas de tránsito que respetan al pasajero que son bien vestidos elegantes como mi amigo Fernando Celis que ahora está en la sintonía Fernando un placer saludarlo también para la señora Ana Martínez que nos está sintonizando en el centro de Bucaramanga al lado de Bucacentro donde venden muchas cosas también para mi amigo Oscar Bueno el hombre que hace los vallenatos aquí junto con su esposa y su hijo nos están sintonizando Oscar Bueno el 29 y 30 de abril se va para Valledupar del 27 al 30 perdón al festival Vallenato que van a pasar también aquí por TBC al señor Luis Eduardo Calderón y en la hacienda San Juan nos está sintonizando Luis Eduardo saludo motero para usted para su familia todos los que nos están viendo allá en Bucarica hay una señora muy querida nos la encontramos en el centro que casi no puede caminar por las ventas ambulantes que casi le toca tirarse a la calle a la señora Miriam Rosas que está feliz porque llegó su hermanita Nelly Rosas de la ciudad de Cúcuta vino a pasar una temporada aquí le gusta el clima de Bucaramanga bien señora Nelly y señora Miriam un placer saludarlas hoy también a Norbea Infante en Palomitas seguimos en impacto miremos a continuación como hay alerta por los conductores y los peatones conductores que van en sus motos o en sus carros chateando es un peligro y los peatones deben tener mucho cuidado porque cuando pasan por ese lado es terrible no primero vamos con la imagen y también hay que tener cuidado con los peatones señores conductores de motos y de carros porque los conductores los peatones mire ahora como esta imagen vea van atravesando la calle y van chateando y dice cruce de pelotudos no de peatones sino de pelotudos como dicen los argentinos esa debe ser una señal de tránsito ¿por qué? porque la gente la pasa con el chat con el whatsapp se distraen todo el día y hay tipos también que son tan imprudentes que van manejando moto y carro con una mano sobre todo los que van manejando moto con una mano llegan los cachos de la moto y con la otra van chateando y mirando el celular increíble que peligro se les llega a atravesar un peatón que así cumple con las normas de tránsito o un semáforo que cambie yo lo he visto pasar los semáforos en rojo yo no sé por qué no se mueren los desgraciados que hacen eso pero en cambio si las personas buenas se accidentan pero miren tenga usted también cuidado cuando cruce las hebras cuando cruce las zonas peatonales pero también tenga cuidado cuando usted no borra los mensajes comprometedores en el whatsapp como nos lo muestra este cantante de música llanera miren el video tan espectacular y no se muestra Bueno, tenemos un pequeño desfase con el audio con el video, pero ténganme paciencia, ya estamos trabajando para que usted escuche perfectamente la canción y vea el video, porque es chistosísimo y es una cosa de realidad, porque hay gente que se distrae, hay gente que no le pone cuidado a su novio y a su mujer y van caminando por la calle, y él por ir chateando, la mujer le va coqueteando a otro, a otro le va coqueteando a ella. Y hay hombres también, mujeres que son descuidadas, que se ponen a chatear y resultan robados o resultan por cualquier cosa, por eso hay que tener muchísimo cuidado con eso del WhatsApp. Es un peligro, si usted tiene el WhatsApp, por favor evite conducir mientras está chateando, o cuando esté conduciendo no chatee, ni en moto ni en carro, y también cuando usted llegue a la casa, por favor haga las cosas correctas, pero yo lo pasé y está bien, lo escuché bien perfectamente, tan raro que aquí en el equipo salga eso así. Miren, a ver, ¿se pudo mejorar o si no, no lo pasamos? Lo pasamos más tarde. Bueno, listo, no lo pasamos, dejémoslo así entonces. Veamos a continuación cómo hay que poder comer este domingo y este fin de semana. ¿En dónde? En Carbonileña, Terraza, Vara, en Quirón. Si usted va, hay dos por uno. Además, hay cocteles, también hay todo lo que usted quiera con acompañar las comidas al carbón, la hamburguesa, las comidas rápidas, los perros calientes, los choripapas, los asados al carbón. En Carbonileña, Terraza, Vara, en Quirón. ¿Cuáles son otros platos que podemos comer el domingo? Los platos típicos de Carbonileña, Yadir, como un sancocho de gallina, como una carne a la llanera, como un cabrito, como una bandeja paisa. ¿En dónde? En Carbonileña, Terraza, Vara y también Carbonileña en el Parque Turbay. Comidas rápidas al carbón, carta típica de domingos y vestidos, lo mejor de nuestra tierra colombiana. Y también los almuerzos en Carbonileña, espectaculares almuerzos del mediodía, punta de anca, chata, filete de pechuga, loma de cerdo, media libra, todas las carnes. Hamburguesa especial por 11 mil, hamburguesa mixta por 13 mil, hamburguesa sencilla por 9 mil. En Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña en Terraza, Vara y también Carbonileña en el Mutis, Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta, en Pie de Cuesta. Seguimos. Tenemos nuestros anunciantes. ¿Quiénes son los que ustedes deben ir a comprarle todos los elementos? Mediodía, en Carbonileña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, Carbonileña en Cañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Aproveche que este fin de semana abren motos y motos. Y también para que compre los repuestos originales para Auteco. Si usted compra la moto, usted tiene el repuesto de la moto. Porque es que a veces usted compra la moto Auteco o Kawasaki en otro concesionario de los mismos. Y resulta que le venden solo la moto, pero no tiene el caso de dar una garantía. Usted a quien le reclama. En cambio en motos y motos en todas las direcciones sí. Ahora sí, tenemos el video listo. Vámonos con este video del WhatsApp. Por estar en el WhatsApp fue que me dejé caer. Por pasármela chateando, así fue que la embarré. Cuando llegué a la casa muy campanta y no borré. Todas las conversaciones que había acabado de hacer. Había chateado con Marta, Esperanza y Lisette. Unas fotos de María que me había enviado también. Estaba en ropa interior, así fue que la miré. Y eso así de un solo grito me levantó la mujer. No descuide su WhatsApp si no se quiere caer. Porque donde usted lo pesca, nadie le dan con el sartén. Tanto una mujer curiosa es peligrosa también. Es como tigra enchipada que le tiraron a morder. Arpa Gustavo Nini. Por estar en el WhatsApp yo descuidé a mi mujer. Por pasármela chateando, atención no le presté. Ella me decía, papito, para hoy qué vamos a hacer. Y yo seguía concentrado, no le prestaba interés. Por culpa de ese WhatsApp puede estrellarse también. Es un vicio peligroso, oye compadre, muy bien. Porque si usted se descuida, al hueco vas a caer. Y se queda bien jodido sin saber nada que hacer. La nueva tecnología lo vuelve bruto también. Se queda uno dormido mirando que hay pa' leer. Moviendo publicaciones que aparecen en el Face. Donde salen cosas raras y critican a la vez. ¿A usted no le ha pasado eso del WhatsApp? A mí me pasó, entonces por eso es que es bueno que esta trucha, ¿no? Tenga muchísimo cuidado con el WhatsApp. Seguimos en impacto. Saludo para el pastor Jesús Rojas de la Iglesia Ciudad del Reino, quien este sábado va a tener una importantísima actividad. No pude descargar el video. No me lo mandó, sino yo lo hubiera pasado con todo gusto y gratis, doctor. Va, hubiera sido mejor así. Saludos. Un abrazo y saludo motero para la bella Marisol González en la ciudad de Medellín, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Vamos a estar en Medellín del 6 al 8 de mayo en el Rally Internacional Harley Davidson y también vamos a estar en la Feria de las Dos Ruedas. Pero eso será del 12 al 16 de mayo en Plaza Mayor en Medellín. Seguimos. Miren cómo en San Bernardo, si era esa, no. Ah, no, si no, ya lo hicimos, ya lo dijimos. Ah, no, no, perdón. Lo de la CDMB. No, pero cambiamos esa, no lo pasemos esa. Vamos a la de San Bernardo, la 9. ¿Cómo mataron a tiros a un mecánico que estaba esperando que lo transportaran? Fueron dos ñeros en una moto. Uno se bajó, le pegó dos tiros en el pecho y dos en el abdomen y lo mató. También hubo la captura, o perdón, un muchacho de 17 años que resultó herido con arma de fuego también y arma blanca en el barrio Villalcácer, un menor de edad. ¿Quién sabe qué pasaría, qué cuentas tendría pendientes? También los accidentes de tránsito que se presentaron ayer en la autopista después de los aguaceros por la irresponsabilidad de algunos conductores que corren como locas en chancletas y no ven que el piso está mojado y es peligrosa ese sector de la vía. Todo eso en este resumen judicial. Dos hechos de violencia se presentaron anoche en Florida Blanca. El caso más grave se registró sobre las 9 de la noche en el barrio San Bernardo donde fue ultimado Carlos Eduardo Porras, de 24 años, con cuatro impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El otro suceso ocurrió sobre las 6 de la tarde en el barrio Villalcázar en donde fue herido de bala en el de plata de 16 años. El menor fue atendido en un centro asistencial de la ciudad. Dos nuevos accidentes de tránsito se presentaron en las últimas horas en el área metropolitana de Bucaramanga. El hecho más grave sucedió en la autopista Apidecuesta, a la altura de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde esta camioneta se volcó y sus ocupantes, por fortuna, resultaron ilesos. Bueno, qué problema, ¿no? Qué peligro también con las mujeres que están embarazadas y no tienen la precaución de que decirle a los vecinos, vecinos, mire a ver si ustedes tienen llantas o si tienen botellas arriba que se esté llenando de agua, mire, vamos a hacer limpieza, vamos a evitar que en el barrio nos dé zika, que se reproduzca el zancudo. Pidan que le fumiguen las alcantarillas también. Las fumigaciones no sirven. Solamente sirve que usted aplique, fumigue la casa con citronela para que el zancudo lo espante, ¿no? Es un repelente de zancudo, citronela. Compren en las tiendas de químicos, compran el concentrado de citronela, lo diluyen en alcohol, alcohol industrial, y esa vaina repele los zancudos y no le pica el zika, porque el problema es que si le pica el zancudo, le da zika. Y hay 95 mujeres que tienen riesgo de que sus hijos salgan con microcefalia, nazcan con microcefalia. Bueno, no importa, vamos con esa. Esa es la nota número 10. Las autoridades de la región sospechan de 95 casos de mujeres embarazadas con el virus del zika, que representan el incremento de un 25% en la población gestante que porta el virus. Tenemos un total de 95 casos, de los cuales el 26% es de la comuna 1, el 11% de la comuna occidental y de la nororiental tenemos que es un 9%. En cuanto a qué estamos haciendo con las gestantes, la semana pasada se hizo una entrega de unos tordillos impregnados con insecticida precisamente para entregarle a las gestantes. Los principales casos se registran en la comuna norte de Bucaramanga con 25 mujeres afectadas. Las autoridades recomiendan destruir el criadero del vector transmisor, el mosquito Aedes aegypti. Estamos haciendo campañas de fumigación. Aparte de eso, pues estamos haciendo también la aplicación de biolarbicidas en sumideros o alcantarillas para evitar la proliferación. En total se han reportado 348 casos de zika en gestantes, de los cuales solo 21 han sido confirmados mediante muestra de laboratorio. Por fortuna, ninguno de estos con secuelas de microcefalia en los recién nacidos. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en Impacto. Saludos moteros para... ¿Cómo se llama su papá? Hildebrando García. Hildebrando García, en el barrio... Los Rosales. Los Rosales de Florianca, que su hijo Omar lo quiere mucho. A él y a toda la familia que está en sintonía. Qué lástima que no nos pueda ver en vivo. Pero bueno, no importa. Lo va a ver por YouTube. Por YouTube lo puede ver. Si usted le dan... José Velázquez Pereira a buscar y ahí buscan el programa de hoy. Le sale perfecto. Saludos, don Hildebrando. Me parece que su hijo que está sintonizándonos a esta hora. Mire, lástima que la policía tenga tantos escándalos. La policía tiene tantos hombres buenos. La mayoría son gente buena. Gente que están allí porque tienen vocación para ser policía. Tienen compromiso. Pero lástima que ahí se meten unos ratas que buscan entrar a la policía. Es para tener más fácil que les quede para robar, para delinquir. Mire, estos que no estaban robando precisamente, pero sí estaban permitiendo que robaran el impuesto de gasolina. Eran contrabandistas. Los policías favorecían el contrabando, dejaban pasarse, hacían los de la vista gorda y cobraban la cuota. Así como los policías que cobran la cuota en algunos expendederos de droga, como ha pasado en Bogotá y en Bucaramanga, que los han cogido. Por eso es triste esta situación con estos policías. Mírenle las caras y luego, Yadir, después de que pase la nota, los va a pasar en cámara lenta para que ustedes los identifiquen. Muchos de ellos son de aquí, Bucaramanga. Finalmente, hoy continuaron las audiencias en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga de una veintena de personas, entre ellos ocho policías, implicados en un caso de contrabando de hidrocarburos en los departamentos de Cesar y Norte de Santander. La captura de estos individuos fue efectuada por la Fiscalía y se dio en los municipios de Aguachica, Valledupar y Ocaña. ¿Ve? Ahora sí, pásenme las primeras imágenes mostrándolas de a pedacitos así para que se vean. Bueno, este es uno. Este es otro. Este es otro. Vamos a mostrar el otro. Y donde pueda frena para que se le note bien la carita. Vea este otro. Ahí hay el que está atrás de espaldas, creo que es otro también. Fueron capturados por sus propios compañeros. Eso me gusta, que sean policías que no se tuerzan. Policías que no le cagüetean a los ratas, a los que llegan a la institución a delinquir, porque después ellos terminan untados. Capturados por sus mismos compañeros de la policía y también por agentes del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, quienes legalizaron las capturas. Seguimos en impacto. Me cogieron quitándome una, no mentiras, una pestañita que dije yo, yo no dije nada más. Después del incendio de una fábrica de calzado, eso fue en la carrera calle Sétima con carrera 23, estos dueños de la fábrica confiaron en Dios. Dios no desampara a nadie. No se pusieron ni a delinquir ni nada, sino que se dedicaron fue en oración a pedir a Dios que le restableciera su negocio que se les había quemado. Pues fue tanto que Dios utilizó a los proveedores, a los que le venden el cuero, a los que le venden los cerrajes, a todo el mundo. Hasta los mismos obreros se comprometieron en sacar la fábrica adelante y hoy son una bendición. Después de que sufrieron el grave incendio que les destruyó totalmente la fábrica. Así se veía hace menos de 15 días la fábrica totalmente calcinada, llena de escombros, maquinares e insumos reducidos a ceniza. Sin embargo, hoy dos semanas después, a pesar de las pérdidas y los destrozos del incendio, esta familia de pujantes empresarios del calzado intentan salir adelante y resurgir de las cenizas como el ave fénix para volver a empezar con su zapatería, gracias al apoyo del gremio y su propio esfuerzo y el de sus trabajadores. El proceso no ha sido fácil, siempre nos ha tocado fuerte la situación, pero gracias a muchos empresarios que se solidarizaron con nosotros, hemos visto su granito de arena y gracias a todos ellos y primeramente a Dios, que nos dio la fortaleza de poder seguir adelante, hemos avanzado, que es duro, es duro, pero vamos en pie, gracias a Dios. Un ejemplo del carácter emprendedor, la fuerza de voluntad y el deseo de superación de estos comerciantes, que no se amilanaron ante la adversidad de la vicisitud y buscan volver a empezar. Ahorita estamos con un grupo mínimo de colaboradores, pero que son unos guerreros que han estado al frente con nosotros, unas ocho personas son las que están en el momento al frente de esto, colaborándonos. En los próximos días, cerca de medio centenar de empleo se recuperarán, gracias a la capacidad de estos zapateros santandereanos. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, no se les olvide que mañana hay la inauguración de Pizagoyo, frente al Sena, en la Carrera 27, subiendo la Avenida Eduardo Santos, hacia llegar a la Glorieta del Estadio. Ahí el frente, pasando la 27, un momentico, ahí está, Pizzería Goyo, la nueva sucursal. Y también hay que ir a comer riquísimo en Carmonileño el fin de semana, bueno, y apoyar a todos nuestros anunciantes. Saludos moteros para todos, dos al pecho, uno arriba, y muchas bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.